Pues el Real Madrid saca de la pista a la Virtus, victoria, dominante, de un equipo que se dedica a ganar por la vía fácil. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, pues victoria del Real Madrid muy clara ante la Virtus en un partido donde, pues también cabe decir que al margen del grandísimo, espectacular, tremendo segundo cuarto, ganado con un parcial de 27-10, que ha habido un momento que la verdad ha sido de los mejores instantes baloncestísticamente hablando que ha tenido el Real Madrid esta temporada, al margen de eso, sí que es verdad que después ha habido momentos de pájara notadora, momentos de relax, pero es que la sensación que tengo es que el Real Madrid está muy por encima del resto de equipos ahora mismo y gana bajando el acelerador por momentos, equilibrando, midiendo los esfuerzos, creo que da una sensación de control del partido que por momentos es apabullante. Hay que decir que la Virtus venía siendo uno de los grandes equipos a nivel anotador, un equipo con una muy buena dinámica de juego, de calidad, pero ha llegado al within y, exceptuando el primer cuarto, que ellos creo que han ganado por un punto, donde ha habido momentos de muy buen baloncesto por parte de los dos equipos, creo que solo ahí ha habido partido. El segundo cuarto ahí lo ha roto y luego a partir de ahí es verdad que hemos estado muchos minutos sin obtener canasta de dos, solo triples, que si tiros libres, hemos estado no sé cuántos minutos sin anotar una canasta de dos, una cosa de locos, pero al margen de eso es que creo que el equipo mide perfectamente y en base a lo que requiere actúa, compite, en base también a cada circunstancia y a la exigencia de cada momento. Y un partido donde muchos jugadores han destacado, particularmente Facundo Campasso ha maniobrado por momentos como ha querido, penetrando, defendiendo, dirigiendo, asistiendo, haciendo jugar a todo el equipo sobre todo, por encima de todas las cosas, y subrayando su labor de creativo dentro de este Real Madrid, un jugador diferencial, su llegada se nota muchísimo. Hoy, por ejemplo, Sergio Rodríguez y Jul han estado solventes en distintos momentos, de hecho, me han sobrado bastantes minutos de Jul en el partido de hoy y quizá me haya faltado alguno más, incluso de Janan y de Mario Gesson ya, también, sobre todo, pero bueno, Aichus entiendo que es el que valora los minutajes. Partido completo de DEC hasta que ha habido una antideportiva y no ha vuelto, que me ha parecido bastante, el arbitraje un poquito malo, también hay que decirlo, pero bueno, no ha tenido incidencia. Yagusel, que era duda porque se había realizado un esguince de tobillo, ha hecho un muy buen partido, un partido interesante de Gerson. Tabárez ha tenido un momento del segundo cuarto haciendo binomio con Campasso tremendo y por dentro con muy buena mano, muy buen timing de ganchos y jugando bastante dinámico y, insisto, este Eddy que va cogiendo forma y sensaciones, es un Eddy Tabárez muy difícil de parar en Europa, simplemente necesitaba, pues, eso. Y no es que estuviera jugando mal, de hecho, todo lo contrario, porque ha estado en modo MVP por momentos, pero sí que daba la sensación de que habían algunos puntos que le estaba costando, ¿no? Pero bueno, Tabárez se va encontrando y demostrando lo que es y lo que tenemos tanto con él como con Poirier, que son una pareja, pues, muy difícil de igualar a nivel europeo, ¿verdad? Fabián Cosser también ha aportado mucho, en fin, un partido también muy repartida a la anotación, algo bastante habitual en el Real Madrid. Como digo, es una victoria muy solvente, con un nivel de robos en la segunda parte que nos permitió poder correr, obtener canastas fáciles. Hemos tenido muy buen control de balón, muy buen volumen de asistencias, hemos repartido muy bien líneas de extrapaz, picanrol, hemos sido incisivos en algunas situaciones, sobre todo en el segundo cuarto para penetrar. Luego, en la segunda parte, hemos enchufado de tres y hemos hecho daño por fuera. Es decir, hemos visto un Real Madrid que ha hecho daño de múltiples formas a un equipo, la Virtus, que, como digo, creo que estaba compitiendo bastante bien. Y a la hora de la verdad, pues, aquí es cuando se valora el nivel competitivo de todo un Real Madrid. Y el Real Madrid, ahora mismo, es el mejor equipo de Europa por juego, por resultados, por sensaciones, por la sensación de dominio. Para mí es la sensación de dominio, de poder acelerar, frenar, cuando quiere, como quiere. Y eso creo que tiene un enorme valor, que hay que tener muy, pero que muy presente. Creo que poquito más queda por valorar del partido. De ellos, bueno, cosas interesantes de Hackett. Isaiah Cordinier, un jugador que hemos hablado de él en este canal, buen jugador. Toco Senghelia, que estaba jugando a un gran, magnífico nivel de los mejores cuatro, sobre todo ofensivamente, de Europa. Ahí está Dan Stontal, es un payola. Tienen buenos jugadores, un buen equipo. Pero, como digo, creo que hoy el Real Madrid ha sido muy superior por lo prestado, a nivel de puntos, de calidades. Pero también por las sensaciones de que en cualquier momento sabía, yo creo que el propio equipo sabía, que en cualquier momento, si necesitaban empujar más, iban a romper el partido. Que, de hecho, ha habido un momento que se han colocado como a 10-11 puntos, y ahí el Madrid realmente ha vuelto a enchufar más. En fin, me gustaría vuestra opinión del partido, que os ha parecido este encuentro. La verdad es que a mí el equipo me está gustando mucho. Y aunque haya momentos de pájara, pues creo que los momentos de delicatessen de juego se agradecen mucho. El nivel de espectáculo también, porque eso está también dentro del Real Madrid. Y encima ganando, y a mí al menos me está convenciendo muchísimo. Los roles muy bien repartidos. Hoy es verdad que ha habido un momento con los cambios ahí que me ha desajustado un poco Chus. Pero, joder, es que al final los resultados están ahí. Así que manejar los recursos los está, entiendo, manejando de manera bastante notable. Venga, chicos, dadme vuestra opinión del partido. ¿Qué os ha parecido esta victoria del Madrid? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.